Oigan, y bueno, una de las cosas que dicen, ay, ahora todas las influencers quieren dedicarse a la política. Primero que nada, pues muchas gracias por considerarme influencer. No soy influencer, soy una artista. Tengo muchos años trabajando en los medios de comunicación, pero bueno, si ustedes, algunos, me consideran influencer, pues muchas gracias. Por otro lado, sí, efectivamente, las influencers, las amas de casa, las ingenieras, las doctoras, las deportistas, las que tienen su negocio, las emprendedoras, todas y todes y todos tenemos derecho a votar y ser votados. Así es que antes de armar polémica, infórmense bien qué es lo que hace un diputado, infórmense bien cómo se manejan las situaciones y si van a debatir y van a comentar que sea con argumentos, ¿ok? Así es que, pues nada, yo nada más vengo a hacer contribución para el mundo, vengo a tratar de hacer las cosas diferentes. No soy la salvadora de nadie, pero sí les prometo que las voy a hacer diferente y mejor. Y por último decirles que esta cuenta, mis cuentas, mis redes sociales no son ningún basurero para que vengan y tienen su mugrero, su odio, sus resentimientos y sus todos, ¿ok? Yo estoy concentrada mi energía en estar donde está la gente, en mi distrito, en dónde puedo hacer contribución, en dónde mi energía se requiere y obviamente no es ni peleándome en redes sociales, ni tratando de convencer a la gente. Es muy sencillo. Si tú no crees en alguien, simplemente no votas por ella y punto y se acabó. Yo quiero que mis hechos abren más que mis palabras y por supuesto habrá mucha gente nuevamente, como les digo, que esté mucho más capacitada que yo, pero también hay mucha otra más que está ahorita actualmente en esos puestos y que lo han hecho muy mal. Así es que, pues aquí yo no me voy a pelear, no van a encontrar respuesta de todo esto. No gasten su energía ni su tiempo en estarme escribiendo cosas porque no van a encontrar respuesta. Para esas situaciones, no. Mándenme propuestas y yo encantada de la vida de escucharlos y de atenderlos. Gracias.